Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si su amor fue flor de un día porque cause siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos un copalzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar